Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero mostrarles lo que ha sucedido con una planta de lechuga. Esta planta ha amanecido con las hojas cortadas, lo cual es un signo del ataque de gusano de tierra. Este gusano sale en las noches y empieza a picar o a comer los brotes de las plantas, de modo que tú te levantas temprano al día siguiente y encuentras las hojas cortadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar al gusano y eliminarlo o sacarlo de la parcela. Para ello, ya sabemos que ha atacado por acá, entonces debe estar enterrado al contorno de la planta. Miren, este es el gusano de tierra. Algunos lo llaman gusano rosquilla. que se ha alimentado de la hoja de mi planta, de mi lechuga. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo? Vamos a sacarlo del bioguerto y eliminarlo. Esta es la forma más sencilla de eliminar gusanos de tierra. En vez de estar utilizando algún producto químico o algún repelente, lo más fácil es buscarlo al contorno de la planta donde ha ocurrido el ataque y extraerlo. De este modo se acaba la plaga. Bien, espero que les haya servido. Nos vemos.